Mira esto, si no puedes tener suerte y dinero. Transforma tu suerte y atrae dinero con estos poderosos rituales. Ritual de la abundancia, con velas verdes. Enciende el camino hacia la prosperidad. Un ritual simple, para un cambio poderoso en tu economía. Necesitarás tres velas verdes, canela en polvo y monedas de cualquier denominación. Coloca las velas en forma de triángulo sobre una mesa. Espolvorea la canela sobre las velas, ya que esta especie es conocida por atraer el éxito y la prosperidad. Coloca las monedas alrededor de las velas, simbolizando la atracción de la riqueza. Enciende las velas, y visualiza como tu vida se llena de abundancia y oportunidades financieras. Mientras las velas arden, repite afirmaciones positivas, relacionadas con la prosperidad y el éxito económico. Deja que las velas se consuman completamente en un lugar seguro. Realiza este ritual cada martes y viernes, para potenciar tus intenciones de atraer dinero. Hechizo de la bolsita de la fortuna. Lleva contigo un toque de magia, para atraer dinero. Un hechizo sencillo para mantener la fortuna a tu lado. Consigue una pequeña bolsita de tela, preferiblemente de color dorado o verde. Dentro de la bolsita, coloca hojas de laurel, semillas de girasol y un cuarzo citrino. El laurel, es conocido por atraer éxito y reconocimiento, las semillas de girasol, simbolizan la abundancia, y el cuarzo citrino es una poderosa piedra para la prosperidad. Lleva esta bolsita siempre contigo, en tu cartera o bolsillo. Cada vez que la toques, visualiza como la fortuna fluye hacia ti. Renueva los elementos de la bolsita, cada primer día del mes para mantener su energía activa. Ritual de agua y canela para la prosperidad. Un elixir para abrir los caminos del éxito. Sencillez y poder, en un ritual que renovará tus energías financieras. Para este ritual, necesitarás un vaso de agua pura, y una ramita de canela. Coloca el vaso de agua en un lugar tranquilo de tu hogar, y sumerge la canela en el agua. La canela, es conocida por sus propiedades para atraer el éxito y la abundancia. Deja que la canela repose en el agua, durante toda una noche, permitiendo que sus propiedades se fusionen con el agua. Al día siguiente, retira la canela y utiliza el agua para limpiar tus manos, mientras visualizas como la prosperidad fluye hacia ti. Puedes repetir este ritual cada semana, preferiblemente los días martes y viernes, que están asociados con la abundancia y la prosperidad. Mientras realizas el ritual, mantén un estado de gratitud y positividad, imaginando cómo tus metas financieras se hacen realidad. Este ritual, no solo busca atraer el dinero, sino también purificar tu energía, para recibir con mayor claridad las oportunidades que se presenten. Este ritual combina la simplicidad y la efectividad, utilizando elementos naturales y fáciles de encontrar, para ayudarte a mejorar tu situación financiera y atraer suerte a tu vida. Ahora que has descubierto estos poderosos rituales, para atraer suerte y dinero, es tu momento de actuar. Pon en práctica estos secretos, y observa cómo comienzan a manifestarse cambios positivos en tu vida financiera. ¿Tienes experiencias que compartir? Déjanos un comentario contándonos cómo te ha ido. Si te ha gustado este video, dale me gusta y compártelo con tus amigos. No olvides suscribirte a nuestro canal, para más consejos sobre cómo mejorar tu vida con un toque de magia. Recuerda, la prosperidad está al alcance de tu mano, solo tienes que dar el primer paso. Anímate y empieza hoy mismo.